¿Quién es? ¿Sobreísa? ¡Uy! Pero en ese marido, en el bolsa, no tengo que sacar, ¿sabes? No, no tengo que sacar. No, no tengo que sacar. No, puedo, no tengo que... ¿Chubigo miente? Sí. ¿Habís también miente? ¿Habís también con vos? ¡Habís también! ¡Sálgalo, hay una escucha amigo! ¡Hola! ¡Di una hora de una paqueta allí! ¿Eh? ¡Di una hora de una paqueta allí! 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 ¡No quiero llamarle dolor a la tristeza que vendrá! ¡Pero después que diga adiós, mi vida ya no será igual! Nos conocimos y así fue Vivimos en la sebagai Este año después ¡Di una hora de una paqueta allí!